Un corazón sensible y comprometido dedicado a servir a la gente es necesario para atender dentro de cada municipio las necesidades de su población. Es por eso que en Villa Victoria la presidenta del DIF municipal, Isis Gutiérrez Almerón, se encarga de gestionar apoyos para niños, jóvenes, discapacitados, adultos mayores y mujeres. La gente con muchas necesidades en el municipio, a pesar de que se ha trabajado, todavía tenemos muchísimas necesidades y cómo hemos logrado entrar con la gente, poder atenderla, pues creo que para empezar con mucha sensibilidad, con mucho cariño y dándoles la mejor atención a las gentes. ¿Cómo hemos podido traer los apoyos? Pues bueno, tocando puertas, independientemente del recurso que se nos da por parte del ayuntamiento, por parte del DIF del Estado, del gobierno del Estado y con algunos programas federales, sin embargo, lo que hacemos es tocar puertas. Una de las mayores preocupaciones y ocupaciones dentro del municipio, como nos indica, es fortalecer que la gente que quiere inculcar una sana nutrición, por lo que el DIF apoya en la instalación y funcionamiento de comedores comunitarios. La meta son 21, de estos, 8 ya están en función. Pues bueno, tenemos desayunadores, hemos implementado por parte del gobierno federal los comedores comunitarios, donde ha sido de muchísimo apoyo para las familias, porque con 5 o 10 pesos se van a comer un desayuno, una comida muy nutritiva, ¿no? Entonces creo que son beneficios que sí les han ayudado mucho. Aportando a la causa por parte del gobierno estatal, lleva a cabo la entrega de 2.700 canastas mexiquenses y la entrega de desayunos escolares fríos y calientes, apoyos indispensables, aún más en las comunidades alejadas. Igual es una despensa grande, con productos muy buenos y muy nutritivos además. Creo yo que el señor gobernador ha tenido el latín, ¿no? Como para decirle, ¿saben qué? La despensa no nada más es enviar la despensa. Chequen que realmente los productos que lleve una despensa sean productos de calidad para que la gente se nutra, ¿no? Y desafortunadamente aquí en Villa Victoria tenemos muchísima desnutrición. Acá en la zona norte, por ejemplo, tengo como comunidades muy alejadas, donde carecen de muchos servicios, ¿no? Y de verdad que lo que les llevemos, la gente lo necesita muchísimo. Otro de los sectores en desventaja, quizá el más vulnerable, la población con discapacidad. Actualmente el ayuntamiento tiene contabilizado 700 habitantes, cifra a la que se le suman los habitantes de municipios como Villa de Allende, San José del Rincón y Amanalco, quienes también reciben atención. Las actividades para realizar aún son bastas, compromiso para el sistema del desarrollo integral de la familia en el municipio de Villa Victoria, que sigue en pie, apoyado por la Administración Municipal, encabezada por la alcaldesa Sara Domínguez Álvarez. Tenemos muchas cosas todavía por hacer, tenemos muchas cosas que resolver todavía. La gente tiene depositada la esperanza en nosotros, como sus representantes, y pues yo seguir atendiendo con mucho amor, con mucha pasión en lo que me corresponde aquí como DIF. Seguir tocando puertas, porque sé que nosotros solos no podemos hacer gran cosa, tenemos que tocar puertas, tenemos que ir a buscar. Y yo con toda la disposición, yo siempre le digo a la gente que mi oficina siempre está abierta y que cuentan con una amiga, ¿no? Finalmente yo soy igual que todas las mujeres de aquí, sé de las necesidades, soy mamá, soy esposa, soy servidor público, entonces sé de todas las necesidades y siempre tenderles la mano en lo que yo pueda, con mucho gusto lo voy a hacer. Y ese es mi compromiso, ¿no? Tanto con mi amiga la Presidenta Municipal, seguirle ayudando aquí, como con la gente de mi municipio, seguir trabajando por los que más necesitan. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.